¡Un saludo para los pregoneros! 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 Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregonero Informa, servidor Irm Rodríguez Transmitiéndoles desde el día de hoy Nos seguimos encontrando en este sábado 5 de octubre del 2024 Si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio Solamente pedimos el apoyo con la suscripción Para que cada día podamos ser más en esta gran familia Señores, pues simplemente Fernández Noroña más bellaco que nunca Y esta imagen simplemente otra vez Fue tema Pues empezaron A darle con todo a Lili Tellez Y uno de los comentarios más sobresalientes fue esto Me late que así enamoraste a la bellaca del Senado La más loca del Senado ¡Don bellaco! ¡Saludos! Y cómo no Si Fernández Noroña simplemente trae vuelto loco A toda esta oposición y en particular A Lili Tellez que no lo suelta Más bellaco que nunca Y sí Ha de ser que con esto Se va a enamorar aún más Lili Tellez Que ya está haciendo rabia nuevamente Fernández Noroña subía la foto Y dice Tuve que subirme a una motocicleta Para poder llegar a tiempo Y llegó a tiempo para dar una conferencia En sus redes Que la verdad Hay que escuchar Y ahorita lo vamos Ahora sí que pasar Completo Sin duda Senador Usted es el rey del bellaqueo Saludos y abrazote Le dicen Así tal cual Hubo comentarios a favor En contra Donde dicen Y el casco Y bueno Y yo lo veo Estacionado No están dando Tal vez si nada más Estacionaron para tomar la foto Y ya le había dado a alguien el casco Que se yo ¿Verdad? Pero bueno También sirvió para ver Por qué Lili Tellez volvió a estallar Y es que Sergio Gutiérrez Luna Había presentado una iniciativa de reforma Para reafirmar la imposibilidad De que la Suprema Corte Se pronuncie sobre reformas constitucionales Debe quedar plasmado en la ley Que ocho personas No pueden suprimir la voluntad del pueblo Vamos a defender La legitimación democrática De la mayoría Aquí lo pueden consultar Y subía esto en redes sociales La iniciativa con proyecto de decreto Por la que se reforma Y adiciona un párrafo En el artículo 11 De la ley orgánica Del poder judicial De la federación Presentada Por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna Del grupo parlamentario De Morena Y en donde expone Los motivos Esta especificación Busca evitar interpretaciones Ambiguas Que pueden extender Inmediatamente La competencia de la corte Hacia áreas que no le corresponden Como la revisión O invalidación De reformas constitucionales De fondo y forma Cuya competencia Es exclusiva Del poder constituyente Permanente Como representante De la soberanía popular Dice Fernando Perdón Dice Sergio Gutiérrez Luna Esto Hizo que Lili Tellez Explotar Esto es un Vil autoritarismo De la presidente Claudia Shea Mampardo Esta señora De veras Su forma infantil Cree que Le está llevando La contraria Así a la doctora Claudia Shea Mampardo Mencionándola Como presidente Cuando ella ha dicho Que le digan Presidenta Esa es simplemente Su forma infantil De pensar De golpeteo Por eso es que No llegan a nada Dará un severo golpe A la democracia Quitará la Suprema Corte Suprema Corte De Justicia De la Nación Su función Como tribunal Constitucional Y despojarla De su papel De garante De los derechos humanos Es un ataque Contra la división Y el equilibrio De poderes Así Pues esa Suprema Corte De Justicia De la Nación Simplemente Está actuando De manera Facciosa De una manera Ruin Patética Y es como Lo ha dado A conocer Fernández Noroña Porque ya había Solicitado Cierta información ¿Y qué creen Que contestó Norma Piña Escuchen ustedes La ministra Presidenta Norma Piña Me responde Que hay Un Una suspensión Provisional Que los obliga A no entregar La información O sea Lo que me está Diciendo Norma Piña Presidenta De la Corte Es que Tienen Un mandato Judicial Para violar La Constitución Fíjense nada más Lo que me está Diciendo Lo que me responde Por escrito Una La presidenta De la Corte No es cualquier Abogada No es cualquier Persona Juzgadora Es quien Preside Uno de los Poderes De la República Y nada menos Que el Poder Judicial Y esa persona Me dice Que tiene Un mandato De violar La Constitución Y no Para ahí Si no están Presionando Al órgano Electoral Para que Viole La Constitución Y detenga El proceso Electoral Gravísimo Todavía No han dado El paso Dieron Un primer Paso Para Determinar Se Otorgaron A sí Mismos Facultades Que no les da La Constitución De revisar La Constitucionalidad De la Constitución Que ya no es Una reforma Insisto Ya es ley Vigente Ya es marco Constitucional Y ellos dicen Que van a revisar La constitucionalidad De una reforma Constitucional Está violando Está violando Gravísima Y flagrantemente El marco Constitucional Arrogándose Atribuciones Que no tiene Y pretendiendo Negar Las atribuciones Que el poder Legislativo Y que el Constituyente Permanente Tiene No solo Pasa Por encima De la Cámara De Diputados Federal Y senadores De la República Sino Por los 32 Congresos De los Estados Gravísimo Gravísimo Y En los Medios La jornada Incluida Habla De una Amparo No hay Amparos Frente a Reformas Constitucionales Se los leí Ayer Artículo 61 Fracción Primera No procede El amparo Frente a Reformas Constitucionales Y mucho menos Frente a La Constitución Porque Ya Es Marco Constitucional Vigente Ya Inició El proceso Electoral Nadie Puede Detenerlo No digo Debe Puede Nadie Puede Y la Corte Juega Con Fuego A ver Esos Ocho Ministros Ministras Que votaron A favor De aceptar Ese Recurso Dice Diego Valadez Es un Escándalo Que se Acepte A Discusión La Libre Deliberación No La Deliberación Puede ser Libre Lo que es Un escándalo Es que Acepten Un Recurso Sin Sustento Legal Violatorio Del Marco Constitucional Y Que lo Haga Nada Menos Que la Suprema Corte De Justicia De La Nación Señor Diego Valadez Ex Procurador General De La República Y Miembro Distinguido De La No solo De la Facultad De Derecho Sino Del Instituto De Investigaciones Jurídicas De La UNAM Y Que Ese Señor Doctor En Derecho Creo Que es Diga Que No es Grave Que es Una Discusión Él Ha dicho Por lo Menos Ha Tenido La Decencia De Decir Que Nada Puede Tener Ya No La Reforma Porque Eso Ya No Es Posible El Proceso Electoral Y Que Es Ya Constitución Vigente Pero Él Tramposamente Dice No Pueden Discutir Pueden Aceptar Ese Recurso No Claro Que Pueden Tan Pueden Que Lo Hicieron Pero No Deben Están Violando La Ley Están Jugando Si los Quitásemos A ellos Que No Lo Vamos A Hacer Porque Es Como Lo Dijo Hoy Nuestra Compañera Presidenta Una Provocación Y Se Victimizarían Que Es Lo Que Algunos Aquí No Quieren Ver Tan Indignados Yo Comparto Su Indignación Pero Eso No Quiere Que Tomemos Decisiones Con El Hígado No Se Dan Cuenta Yo Los Invito A Reflexion No Los Invito A Reflexionar No Se Dan Cuenta Que No Son Esos Ocho No Se Dan Cuenta Que Detrás Están Los Grandes Intereses Económicos No Se Dan Cuenta Que Detrás Está La Gran Presión Que Quisiera Descarrilar A Nuestro Gobierno Que Quisiera Iniciar Una Campaña Internacional Para Decir Que En México Hay Una Dictadura Que No Se Respeta El Estado De Derecho Que Autoritariamente Se Desapareció Al Poder Judicial Aunque Sea La Corte Y No Al Poder Judicial Nunca Lo Dijeron Con Cerillo Nunca Lo Dijeron Con Cerillo Y Nosotros Es Todo Un Proceso Donde Lo Que Ellos Quieren Es No Solo Tirar La Instrumentación De La Reforma Sino Aprovechar El Viaje Y Tirar Nuestro Gobierno Si Se Puede Aislarlo Desalentar La Inversión Pudimos Ciertamente Pudimos Haber Puesto En La Reforma Constitucional Que Esta Corte Dejaba De Funcionar A partir De La Promulgación Y No Quisimos Porque No Hemos Sido En Esa Línea N James Dice Ya Juicio Político No Jodan Quieren Que Pase Lo Mismo Que En Brasil Y Perú Dime Que Pasó En Brasil Y Perú Hicieron Una Reforma Constitucional Al Poder Judicial Para Elegir A Las Personas Juzgadoras Y Entonces ¿Qué Pasó? O En Brasil Y En Perú Hubo Un Proceso Mediático De Acusar A Dilma Rousseff De Corrupción Y El Poder Legislativo Corruptísimo La Destituyó O En Perú El Poder Legislativo Corruptísimo Destituyó Al Presidente Pedro Castillo Entonces ¿Por qué Eres tan Ignorante De Decir No Jodan Quieren Que Pase Lo Que En Brasil Y En Perú Cuando En Brasil Y En Perú El Legislativo El Poder Legislativo Destituyó A Los Presidentes Legítimamente Elegidos Por el Pueblo De Brasil Y Perú No Tienen Nada Que Ver Si Nos Ponemos Muy Serios En El Análisis Lo Que Pasó En Brasil Y En Perú Ya No Jodas Tú No Seas Irresponsable Y Ligero En Tus Comentarios Sé Serio Sé No Te Parezcas A La Suprema Corte De Justicia De La Nación Ya Puedes Ser Integrante De La Suprema Corte De Justicia De La Nación Porque No Eres Serio Tenemos Que Ser Muy Cuidadosos En Lo Que Estamos Planteando Pero Ya Podrán Decir Misa Y Estoy Diciendo Como Dije En La Reforma Al Poder Judicial Que Nosotros No Nos Debemos Desviar Que Es Lo Que Queremos Que Se Elija Las Personas Juzgadoras Por El Voto Universal Secreto Y Directo No Queremos Correr A Norma Piña Si Quisiéramos Hacer Eso Ya Lo Hubiéramos Hecho Y Hubiese Sido Mucho Más Fácil Mucho Más Sencillo No Eso No Queremos Ni Correr A Esos Ocho Ministros Que Están Así De Convertirse En Traidores A La Patria Que Están A Nada A Nada Y López Lórica Se Suma A Lo Que Ustedes Algunos Aquí Dicen Ya Hay Que Hacer Juicio Político No Se Dan Cuenta Si López Lórica Dice Que Yo Pido Juicio Político A Ellos Lo Cuál Es Falso Quiere Decir Que Ese No Es El Camino Detrás Están Los Que Se Sienten Desde el Planeta Exacto Jorge Robles Eso Es lo Que Algunos No Quieren Ver Piensan Que Están Enfrentando A Esos Del Herramienta Del Instrumento Es Como Tirar A la Basura Un Martillo Porque Con Ese Te Hicieron Daño Y El Que Te Hace Daño Es El Que Usó El Martillo No El Martillo En Si Mismo Aunque El Martillo Es Una Cosa Inanimada Que No Tiene Ninguna Responsabilidad Y Los Ocho Ministros Y Ministras De La Corte Que Votaron Por Aceptar Este Recurso Por El Dinero Ya Podrán Enojarse Podrán Acusarnos De Tibios Podrán Decir Todo Lo Que Quieran Y No Vamos A Caer Ni En La Provocación De La Corte Ni En La Provocación De Los Que Están Con El Hígado Tomando Decisiones Pues No Ven Que Eso Es Lo Que Quieren Que Hagamos No Ven Que Eso Es Lo Que Están Provocando A Ver Me Dicen A Mí No Caigas En Las Provocaciones Tienes Una Responsabilidad Mayor Sé Sereno Aguanta Y Ustedes A La Primer Provocación Caen Se Van De Boca Enseñenme Con El Ejemplo Cómo No Caer En Provocaciones En Vez De Estar Tomando Decisiones Viscerales Lo Que Ellos No Están Viendo Pablo M. M. Los Que Ayer Tiraron Lodo Hoy Se Quedaron Callados Cuando Claudia Ratificó La Posición De La Prudencia Pues Sí Pues Sí Entonces Le decía Yo A Vila Ex Gobernador De Yucatán Cómo A mí Me Tocó Aquí Muy Cerca Iba Yo A La Muy Cerca Donde Vivo Es Para Allá República Bolivia Creo Que Se Lama La Calle Fui A Escuela Pablo Moreno A La Primaria Y Había Un Profesor Pues Así Las Cosas Y Todo Lo Que Se Está Llevando A Cabo Y Que Está Girando En Torno A Este Tema De La Suprema Corte De Justicia La Nación Derivado De La Reforma Al Poder Judicial Vamos A ver En Qué Va Acabar Pero Eso Que Ni Qué Van A Seguir Los De La Oposición Dura Y Dale Y Tiene Mucha Razón Fernández Ellos Lo Único Que Quieren Es Que Nosotros Reaccionemos Para Que Luego Tengan Argumentos De Decir Que Se Les Está Reprimiendo Y Que El Ejecutivo Está Atacando Al Judicial Y Eso No Va A Pasar Que Hagan Tus Maromas Eso No Va A Proceder Nos Vemos Que Sigan Pasando Un Excelente Día Servidor Rodríguez Transmitiéndoles Desde Su Canal Recuerden Vamos Fomentar La Cuarta Transformación Porque Ya Estamos En El Segundo Piso Y De Igual Forma La Información Está Ahí Y Depende De Todos Nosotros El Pregonarla Nos Vemos Hasta La Próxima